1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cuando tus besos me inventé Cuando supe acariciar Mis huellas encontraron Porque mi boca y mis manos Las marcaron y quitarlas El sol si nunca podrás Que de mi sumensura Pudiste arrancar Vamos a ver Su recuerdo De mi mente A borrar Y de mi corazón Si te sientes capaz También me arrancar También me arrancar No No Gracias por ver el video.